Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Dices grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la hora de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos están unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser paciente, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena. Y después de pasar la cuarentena. Habremos hecho fuente que unirá. Mi puerta al empezar la primavera. Y la tuya que el verano nos ganará. Y yo, no hubiera una pantalla entre la cuarentena y Onaparet. Romperemos a juntarnos, volveremos a brindar. Chafe queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos